LK Toda la lucha que uno ha tenido que coger pa' llegar hasta aquí Valor, Valor, dijo Team Waro Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Fiel a los que salen puros, son pocos los que quedan El código si somos somos, sino que lo muevan Los tigres bacanos poseídos con la envidia Yo no puedo cambiar eso, eso viene desde la Biblia Desde los tiempos escritos existe la demagogia Coraco dice que no es amigo tú el que te auxilia Sígase llenando, presumo de mi sistema No envidio, no traiciono, lo probé con mi condena Aquí todo fue por el paso, no me doblé en el proceso Nada me cayó del cielo, todo fue a base de prueba En la vida nada es gratis, yo tuve que hacer mi trance Si en Dios pone la confianza, las bendiciones te llegan Con la culpa del pasado soy reverde No me enfoco en lo de nadie, me conformo con mi vida Porque yo pude encontrar una salida No me importa tu opinión, mi realidad nunca va a ser lo que tú digas Yo sé que te duele verme coronado Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele verme coronado Diamante Vivi, el vidrio tintado Tengo eso encima, lo tengo enganchado Si te me tiras, te dejo tirado Ah, te duele verme coronado Con tu hinta al agua y te llena Envidioso, tú me quieres da problema por lo mío Humildad es que si se están comparando eso a zaroso Yo porque no me reboso y por la ira no me guío Tengo un cuento pa' invertilo Dime tú me estoy buscando Ni en un punto abierto cuenta la hoja que estoy contando